Ahí termina el chulo. Ahora vamos a hablar. Todos estos años nos han quitado todo. Oportunidades, trabajo, dinero, salud, seguridad, progreso. Nos han hecho creer que no hay salida, que no hay forma de hacer las cosas bien. Nos han hecho sentir que nuestro país es una cruz pesada. Se les olvidó que los dominicanos nunca nos rendimos. Que cuando nos unimos es imposible derrotarnos. Vayamos a votar con alegría. Demostremos que el poder solo lo tiene un pueblo unido, no una sola persona. Votemos por la gente, votemos por el futuro, votemos por el cambio que nos ofrece Luis Abinader. Es el cambio que necesitamos. Unidos, venceremos.